¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Neida Sandoval. A partir de ahora me verán aquí por HITN cada jueves. Durante una hora vamos a ser testigos de investigaciones periodísticas de los hechos más relevantes de los últimos tiempos. ¡Acompáñame! Gran estreno, jueves 24 de agosto, 10 p.m. Este y Pacífico. ¡Gracias!